... Claro, ha dicho la ponente, el papel del polvo está un poco olvidado. No sé si estás de acuerdo con esta apreciación. Jesús Alonso, buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo. Tú manejas, controlas cuestiones de polvo intereses. Sí, sí, me encanta el simi, y estoy totalmente de acuerdo. Lo del polvo, últimamente, el concepto polvo a nivel sexual está, sobre todo, muy estigmatizado. Más que olvidado, está muy estigmatizado. Y bueno, pues para eso estamos por aquí. Bien, pues vamos a hablar de polvo cósmico, polvo interestelar, y de algo que va a ocurrir este fin de semana, pero tienes invitada. Sí, hoy tenemos, pues nada más y nada menos que a Puri Mata, teniente alcalde del Ayuntamiento de Huarca de Almería, y bueno, está aquí, buenas tardes, Puri, porque, bueno, vamos a disfrutar este domingo, Alfredo, de la primera, nada más y nada menos que la primera expo erótica en nuestra provincia. Ha habido algunas ferias y nada más, pero expo erótica como tal, y de las características que va a ser esta, pues va a ser la primera, y la vamos a tener en Huarca de Almería. Pues Puri, muchísimas gracias por venir. A vosotros. Buenas tardes. Y nada, terminamos de hablar del cosmos y del universo, y nos adentramos en otro universo, ¿no? Porque lo decía Jesús, una feria como esta, una expo como esta, no se ha vivido nunca, ¿no? ¿Por qué ha olvidado este paso? Pues mira, yo es que ya sabéis que necesito que me anime un poco para lanzarme, y es verdad que de este proyecto, el año pasado, empecé a trabajar y a hacer actividades desde mi área con Jesús, en temas de sexualidad, sobre todo en educación sexual, hemos dirigido, pues, tanto a menores como a mujeres, desde el área de igualdad, a hombres y mujeres en general, es que hemos hecho varias actuaciones. Y, bueno, pues surgió la idea, y lo que sí tenemos claro es que tienen muy buena aceptación todas estas actividades que realizamos, pero es verdad que hemos estado puliendo, porque queríamos, no queríamos un salón porno, ni nada de ese estilo, ni de esas características. No, a nosotros no nos pega. Y no es lo que buscamos. Queríamos, es verdad, algo de carácter lúdico, pero también de carácter educativo. Divulgativo, formativo, ¿no? Totalmente. Y, bueno, va a ser una jornada diferente en la que hemos llevado muchísimo, muchísimo cuidado de no traspasar ciertos límites y ciertas barreras, y vamos a ver cómo se desarrolla. Por lo pronto hay una expectación increíble. Eso te iba a decir, en las calles de Huercal se habla de esta expo. Pues sí, a mí me para gente, me llegan mensajes al móvil de gente que además hacía mucho tiempo que había perdido el contacto, pues preguntándome, preguntándome por horarios, porque han visto ya vídeos de referencia y demás, y quieren saber a qué hora va a ser cada cosa, que bueno, lo iremos desgranando. Puri necesito dos entradas, no hacen falta porque es entrada gratuita. Entrada gratuita para todo el mundo. Además, un horario muy amplio, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, ininterrumpido, en el Teatro Multiusas de Huercal de Almería. Qué bien. Bueno, pues contemos un poco la programación, porque estamos viendo ahí el cartel, hay talleres, hay charlas, hay stand, hay música en directo, pero exactamente esto cómo se traduce, Jesús. Pues mira, Puri lo ha explicado de una forma muy... Bueno, si quieres podemos ver de mientras. Ahí tenemos el vídeo. Antes, este vídeo, bueno, no tiene... Creo que el vídeo no tiene... No, me ha hablado, ¿no? Vos oí yo cantando. Bueno, pues precisamente Puri, como te he dicho, ha dado en el clavo, y es que esta expo, si por algo se caracteriza, es por abordar algo que hemos tratado desde hace muchísimo tiempo aquí en esta sección, que es la educación sexual. Por supuesto que va a haber un componente lúdico, claro que sí, y vamos a hablar de sexualidad en toda su amplitud, ¿no? Desde, bueno, pues desde juguetes eróticos, lo típico que podemos encontrar en cualquier tipo de evento de estilo. Como un tupper sex, pero a lo grande. Efectivamente, mucho más educativo y mucho más divulgativo, donde también vamos a encontrar ponentes de primerísimo nivel. De hecho, Ana Lombardía la estuvimos aquí entrevistando hace una semana, y ya podemos descubrir el secreto, y es que ella, la autora del libro Hablando con ellos, pues va a venir a hablarnos de sexualidad masculina en los hombres heteros. Lara Salguero es psicóloga y sexóloga, y presidenta de una de las asociaciones a nivel nacional relacionadas con la educación sexual. Es más importante, va a estar con nosotros también Silvia Pérez, que es una monologuista, aparte de psicóloga y sexóloga, es una persona que hace un monólogo muy, muy, muy divertido sobre sexualidad. Bueno, vamos a tener tallares prácticos, música en directo, merienda acorde a la temática, vamos a tener una merienda ahí. ¿Hay merienda acorde a la temática? Sí, por supuesto, una merienda hot, vamos a tener ahí súper chula. ¿Merienda hot? Sí, 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 claro que sí. Bueno, vamos a tener a los compañeros del laboratorio de estudios sociológicos de la Universidad de Granada, que van a venir a hablarnos de todo el avance y toda la ciencia que hay detrás de las asociologías, que mucha gente piensa que esto es lo que es, ese polvo del que hablábamos antes y ya está. Y bueno, va a ser una jornada súper, súper multidisciplinar. Y en eso nos vamos a pasar. A mí me interesa lo de la chocolaterapia, o sea, que avísame del horario. Pues mira... Si hace falta alguna coguayica, algún conejillo de India... Para probar, ¿no? Para probar, me ofrezco perfectamente. Pues mira, si quieres, te voy a decranar el horario. Mira, a las 10 vamos a tener el acto de apertura y de presentación. A las 11 vamos a empezar con conciertos en directo y a las 12 vamos a tener el primer taller práctico de expresión corporal. Vamos a trabajar un poquito nuestra corporalidad para perder a veces esas vergüenzas, ¿verdad? En el ámbito de la sexualidad que tenemos. A las 1 tenemos ya la primera conferencia con Lara Salguero, que va a hablarnos del deseo sexual. A las 2 vamos a tener un taller educativo que habla sobre el orgasmo, los mitos y las realidades que hay detrás del orgasmo, ¿no? A las 3 tendremos un pequeño descansito para comer. A las 4 volveremos con más música en directo. Y a las 5 nos presenta el libro Ana Lombardía y dará una pequeña ponencia. A las 6 tendremos La Gran Merienda y a las 6 y media aproximadamente tendremos el monólogo con Silvia Pérez. A las 7 y media tendremos para finiquitar un espectáculo de tránsforo mismo, muy chulo. Y ya a las 8, pues muy a nuestro pesar, si no pasa nada, pues cerraremos la época. Yepori, qué bien que desde tu concejalía os fijéis en este tipo de cosas. Lo hemos hablado aquí muchas veces y lo seguiremos hablando. Lo importante que es la educación sexual, ¿no? Sobre todo en el sector más joven de la población. Pues sí, yo como madre he tenido que ver y que oír cómo manejan mi hijo junto con los compañeros de clase. Lo hemos hablado muchas veces con Jesús. Digo, madre mía, el tema cómo manejan la sexualidad, qué equivocados están, qué falta le hace esa formación. Pero no solo a ellos, porque a veces la falta de esa formación o de esa educación sexual está en nosotros, en sus mayores, en los padres. Entonces es necesario que podamos ayudarle a dirigirlo y a digerirlo de la manera correcta y adecuada. Además, creo que es un punto clave, ya sabes que mi concejalía es la de igualdad y estamos muy implicados en la lucha contra la violencia de género y yo creo que esa falta de educación sexual muchas veces es la clave en ese tipo de violencia. Desemboca en ese tipo de cosas. Por lo tanto, también vamos a incluir en esta actividad, como en muchas otras, que vamos a ir haciendo un punto violeta, también informativo, respecto a temas, información, dónde acudir en casos de acoso sexual, violencia de género y demás. Importante. Pues sí que sí. Pues ya está todo dicho, ahora hay que ir, ¿no? Yo te lo recomiendo, Alfredo, que vengas con tu señora y que te pases por allí, porque vamos a estar desde las 10 hasta las 8, así que tú ya... Sí, me pilla cerca, sí que me pilla cerca. Ah, pues ya está. Sí que me puedo ir en pijama. Pues te dejas caer y ya está. Efectivamente, si me dejo caer, caigo ahí en el centro. 20 acordes, 20 predispuestos, con actitud, ¿vale? Vamos a ver, ¿cuál es la actitud para ir a la feria? Pues tú tienes que... ¿A qué llamas tú ir acorde? Ir a acorde, me refiero a acorde a nivel de actitud. Sí, anímico. Sí, desde que vengas dispuesto a probarlo todo, todo lo que hay, a degustar esa merienda, a probarlo a los talleres prácticos, a escuchar las buenas ponencias y, ¿por qué no?, pues luego a extrapolarlo a la vida privada. A mí ya te he dicho que la chocolaterapia es un mundo que me apasiona y que estaría dispuesto a probarlo. Claro que sí. Pues a los dos, Puri y Jesús, muchísimas gracias. Gracias a Dios. Se fue un éxito, nos vemos ahí. Venga, te esperamos, que lo sepa. La primera expo erótica que se va a celebrar en Huercal de Almería.